Con tan solo 85 días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, el mundo entero está contando los segundos para el evento deportivo más grande del planeta. Sin embargo, el acceso a esta fiesta deportiva no es solo cuestión de contar días, sino de asegurar tus entradas para estar presente en esta fiesta olímpica. Desde el modesto precio de $25 dólares, aproximadamente $400 pesos mexicanos, hasta los más exclusivos de $235 dólares, casi $4.000 pesos mexicanos, los boletos para los Juegos Olímpicos ofrecen una variedad de opciones para todos los presupuestos y gustos. La búsqueda de estas codiciadas entradas se llevan a cabo en el sitio web oficial www.tickets.paris2024.org, donde los aficionados pueden explorar y seleccionar entre distintos eventos y competiciones. La mayoría de las 10 millones de entradas disponibles ya han sido agotadas. Las disciplinas estelares como el atletismo, la natación y el baloncesto son las más demandadas, con precios más altos. Sin embargo, disciplinas como el golf, el water polo, el rugby 7 e incluso el fútbol ofrecen entradas a precios más accesibles, por debajo de los $100 dólares, aproximadamente $1.500 pesos mexicanos. El 45% de las entradas vendidas directamente a través del sitio oficial se encuentran por debajo de los $100 dólares, lo que garantiza que la experiencia olímpica sea accesible para una amplia gama de aficionados al deporte. Para aquellos que desean ser parte de la historia presenciando la ceremonia de inauguración, los boletos comienzan desde los $90 dólares, alrededor de $1.500 pesos mexicanos, ofreciendo la oportunidad de ser testigo de un momento inolvidable que marcará el comienzo de dos semanas de competencia épica y celebración. Así que ya sabe, si usted desea ser parte de la historia y viajar a París para vivir los Juegos Olímpicos, habrá que darse primero a la tarea de buscar un boleto antes de pensar en el vuelo. Canal 28, Ricardo Olivares.